¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Tormento y esto es Todo Más Nerd. Y parece que esta semana, además de que por algún estén emotivo Epic Games ha cambiado el juego, nos van a conceder un juego que no está nada mal. Se llama Sundered y es un juego plataformero, muy en plan Metroidvania, en el cual tendremos que hacer diferentes misiones, tendremos algunos fundes, tendremos que desarrollar bastante habilidad... Y es un juego que, la verdad, me ha parecido bastante curioso por todas las opciones que tiene. Vosotros ahora podéis ver el trailer debajo para ver un poco si os parece que os puede gustar o no. Aún así, personalmente, me ha parecido un juego bastante bueno, la verdad. Solo por el sistema de lucha que tiene, solo por el sistema Metroidvania, me parece muy interesante. Y bueno, esto ha sido todo en Todo Más Nerd. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, mantenernos atentos para más vídeos. No sabemos por qué iban a dar otro juego y parece que lo han cambiado por este, aunque la verdad es que el juego no me desagrada para nada, me parece bastante, bastante bueno. Veremos a ver si lo van a dar un poquito más adelante. Y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! Gracias.